El Partido Nacional Siempre los que pierden Alegan cualquier cosa Eso es Una práctica en Honduras Que a nadie sorprende Siempre el que pierde las elecciones En una justa democrática Trata de justificar y echarle la culpa A los muertos A los que ganaron Entonces los muertos no votaron Como van a votar mi amigo Si votaron los muertos Entonces porque lo permitieron Los que estaban en las mesas en representación del libre En representación de todos los partidos políticos ¿Conocen como elecciones al estilo Honduras? Si usted está de representante en una mesa electoral Y llega un muerto a votar Y si usted dio un partido X y lo permite votar Entonces como puede venir a reclamar usted mañana Si dice que eso sucedió Eso no es cierto Eso es solo una excusa de los que perdieron Las elecciones porque el pueblo expresó En forma mayoritaria Por Juan Orlando presidente de Honduras Por Armando Calidonio para alcalde de Amperio Sula Y los diputados de nuestro departamento de Cortés ¿Le voy a quitar la tierra? No, es que Haz cuenta Es que mi abuelita murió en el 62 Y votó y tenía la firma de ella Le voy a quitar la tierra Es que Es que fue los 50 años que trajimos La votó y entonces me dice a mí Que es lo que trató de perder Lo que trató de perder Lo que trató Qué bueno fuera Mire Los votos A uno original Aquí lo han de recuerdo Mire 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 Y entonces me dice a mí No, es que el otro que no es que Entonces Por eso le estoy quitando la tierra ahorita Eran arrastrado ¿Aníbal utilizó la pala para ir a desenredar? No 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 De eso Eso desconozco si votaron muertos y todo Porque nosotros desde que perdimos Aceptamos la derrota Y la aceptamos con altura Y la aceptamos con altura Y mi respeto Dice Aníbal que los perdedores son los que dicen que hicieron revivir a los muertos Para votar por los cachurecos No 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 En ese sentido como le digo yo desconozco Y ya lo que pasó pasó Nosotros perdimos y aceptamos con altura la pérdida Quiero felicitar al candidato alcalde de San Pedro Sula Así tiene que ser realmente Aceptar Toñito Rivera está aceptando que ha perdido las elecciones Tiene que ser Así tiene que aceptar Mel Zelaya Y la candidata también Xiomara Solitos dicen Solitos van a quedar ahí en el tribunal No sé Ahorita tienen una Una manifestación a las dos de la tarde Esperamos que no lleguen Porque tienen que aceptar Así como todo el mundo ha aceptado Que ha perdido las elecciones